Hay una santiaguera maravillosa que se llama Rujama Fernández. Rujama es súper valiente, súper frontal, habla muy bien, súper patriota. Me encantó los videos que he visto de ella. He visto un par muy buenos, muy buenos. Y está concursando en este concurso de youtubers que tiene Alex Sotahola, que está en Facebook. Pueden buscar la página de Facebook Red Cuban Power y buscar ahí la votación que hay para los finalistas, para que ella gane, ella quedó finalista y está esperando ganar. Está en tercera posición, pero está empatada con varios otros concursantes y es importante que votemos por ella para mantenerla dentro de los ganadores. Los ganadores van a tener equipos para poder grabar en Cuba, van a poder tener cámaras, luces, van a viajar a conocer otros influencers, van a tener una carrera como influencers cubanos, joven, valientísima, inteligentísima. Me encanta y además brutal, muy creativa. En fin, hay que votar por ella, vamos a apoyarla. Rujama, desde aquí te mando muchos besos. Espero de verdad que te ayude todo lo que hemos hecho para lograr que ganes ese concurso, porque además eres muy, muy buena y muy valiente a pesar de lo joven que eres. Mi gente bella, me tengo que ir. Los invito como siempre a que me sigan en todas mis redes sociales, a que me compartan el video. Les mando muchos besos, los quiero mucho. Y recuerden que estoy aquí de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 y media en YouTube. Besitos. Libertad. Caravana. El cambio es ya. Cortinita que me voy. Besitos. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Suscríbete. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Jajajaja. Jajajaja. Y mira a todos. Comparte. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Suscríbete. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Jajajaja. Mira que ya amaneció. Jajajaja. 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 Jajajaja.